Música 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 Bueno, hola todos que tal estáis y bienvenidos a Bloodshow, ya estoy de vuelta al canal Ehh... bueno Ayer os subí un vídeo de Que no sabía cuando iban a traerme el ordenador Pero se ve que al día siguiente Ya estaba listo, así que Un vídeo un poco tonto Pero quería avisar igualmente Pero gracias por el apoyo De los comentarios y tal Ya estoy al día Voy a hacerme un horario con los Juegos e intentaré cumplirlos Todo lo que pueda, porque ahora la pantalla va Fenomenal, no tengo ningún problema Y ahora a partir de Hoy intentaré hacerme un horario Por organizarme un poco los juegos Y si tenéis para recomendarme alguno Me lo decís Que no requiere tampoco mucha calidad gráfica Porque mi ordenador tampoco va muy rápido Así que Yo os digo Podéis recomendarme juegos pero Depende de la calidad gráfica Y como vaya la cosa Los RPG son mi estilo Eso está claro Pero si me dais otro tipo de juegos Yo los puedo jugar sin problema ¿Por qué se me ha descentrado esto? No lo sé Creo No lo sé Odio que se me descentren las cosas Es igual Creo que así más o menos está bien Luego lo arreglo Soy mi perfeccionista Bueno Es un Tonto poner continuar Sinceramente Porque Tenemos que ir a por el tercer chico Me duele Es que me pusieron Gomas nuevas No sé para que si me duele En fin Ya hicimos dos de los chicos Y falta hacer el tercer chico Que sería la última ruta Eh Que son Ya que el Roi El Roi tenía tres finales El otro tenía dos Y falta el otro Que también tiene otras dos Que son Total Ocho finales Es decir de preparatoria Me nombrará Tiene que graduar hoy Tiene que ir de clase al chico que le gusta Nos toca ir con este Vale, vale Esto ya lo hemos leído Así que no importa Vale Vale Ahora hay que Elegir Se llamaba Guro Porque es el primero de todos Así que vamos a ir a por Guro Guro Vayamos juntos camino a casa Si Guro y yo caminamos hacia nuestros hogares Primero pasamos por su casa Ya que viene de paso Bueno Ya hemos llegado Jeje Oye, Moe ¿Te apetece venir a mi casa? Eh Si, claro Genial Me alegro mucho Guro vivía en una casa bastante grande Bueno Aquí estamos Puedes pasearte tranquila No hay nadie Hace tiempo que mis padres me dejaron Así que Bueno, bueno No nos pongamos dramáticos Sabes Aprendí una receta nueva Tarto de fresas ¿Qué te parece si te preparo una? Puede tardar un poco Pero está bien buena Así que acómodate Ve a mi cuarto si lo prefieres Muy bien, estaré en la cocina Petekan Petekan Ofreco mis servicios de guardado por toda la galaxia sideral Petekan Petekan Jeje Qué cosita más mona Libro, nada interesante Libro, nada interesante Está cerrado, necesitamos una llave Tengo curiosidad por saber Qué esconde este tío O sea Si uno es más raro que el anterior O sea Una caja Una caja No sé qué contiene Bravo O sea Si está cerrada No puede saber lo que contiene Porque aquí no me puedo acercar Es como si hubiera una cosa invisible que me impide pasar Aparte de que puedo subirme por encima de los sofás Mmm A inspeccionar Tiene Oh Dios mío Unas figuras de unas chicas de anime Bueno, es friki No está mal Una figura de un poni También es un broni Venga Un rosa de peluche Al parecer a Oguro le gustan los peluches Si Oguro tiene un televisor muy grande El ropero de Oguro parece que está cerrado con llave Un dakimakura Un dakimakura de una tía Es un retrato de una mujer mayor Se parece a Oguro Quizás es su madre Quizás Una pelera llena de papel usado Bueno, si son de mocos El PC está apagado No hay necesidad de encenderlo Bueno, y si yo quiero verlo Mangas Hentai Bueno, ya no son clínex de mocos Mangas Mangas Más mangas, sí En su cuarto es todo muy normal Hay un candado en la puerta Necesito un código para abrirlo No es correcto, Ale Sin código no hay nada Una pintura muy bella La puerta no se abre Este es el baño Hay algo debajo de la toalla Es la parte de arriba de un seifuku ¿Qué hace Oguro con esto? ¿Habrá traído otra chica a su casa? ¿Tendrá novia? Debería volver a registrar toda la casa Oh, dentro de la prenda Hay una pequeña llave Llave pequeña Jabón Un espejo Mi rostro se ve brillante Interesante los cajones ¿Qué baño era tan grande? Me gustaría bañarme junto a Oguro Realmente no tengo ganas de usar el váter Papel de váter Tengo una llave ¿Abrirá esto? Está cerrado con llave Entonces abre esta puerta de aquí Puerta no se abre, sí, pero tengo una llave Algún armario Entonces abrirá su armario ¿No? ¿No? ¿Y ese armario no lo abre? Pero si podría abrirlo Pero si podría abrirlo Vale, esto es la cocina Entonces aquí no debo estar todavía porque está él Si me voy a ir, es malo Abre la puerta del armario, ven En el interior hay un bote de aguarrás He obtenido bote de aguarrás Yo porque quiero un bote de aguarrás Pero ¿Para qué quiero yo un bote? Armario Pero no quiero dos botes de aguarrás Bueno Limpiar manchas difíciles de quitar Bien, ahora tengo dos Botellas de aguarrás Ahí ¿Y qué hago yo con aguarrás? Parece que hay una mancha encima del cuadro original Si uso el aguarrás Tengo el aguarrás Espera Pero necesitaré también algún papel o algo ¿Y si uso la toalla? No ¿Me das papel de váter? No, tampoco Ehh... Claro, o sea, junto... Junto con el aguarrás tengo que pasarle algo Pero... ¿La cuestión es el qué? Vamos a caer de la estantería Es una nota Dentro del osito ¿Dentro del osito? ¿Qué es esto? ¿The Witch House? Nada, un tirón Creo que dentro del osito hay algo Pero necesito algo punzante para abrirlo Ehh... Aquí no hay nada punzante, ¿verdad? No es plan... No es plan... No es plan... No es plan de ir entrando... Ehh... En la cocina y buscar algo punzante, ¿verdad? O sea... Mmm... No tiene sentido A no ser que pueda entrar en la cocina sin que me diga nada Y buscar un objeto punzante Es en plan... Hola... Vengo a la cocina a cogerte un cuchillo No es por nada en especial... Simplemente que quiero romper tu osito Bravo, o sea... Bravo, lógica aplastante Adiós, me voy con el cuchillo ¿Qué haces con un cuchillo? Nada, no lo sé... Solo cojo un cuchillo y vengo y voy a tu cuarto a romperte el osito A tomar normal el mundo Abrete la espalda del peluche... En el interior hay una llave... Has obtenido llave... Perfecto... Y como si nada... No se abre... No es la llave de aquí... Es la llave del armario... ¿Esto por casualidad? ¿Eh? En el ropero hay un Seifuku... ¿De quién será? Empecé a angustiarme pensando en qué guro podría tener novia... Pero no me atreví a preguntarle... Tenía que... Que investigar más por mi cuenta... Ah, también hay un trapo... Hace tenido trapo... Parece que hay una mancha encima del cuarto original... ¿Puedo limpiarla con el trapo de Aguarras? Ah... Parece que he conseguido limpiar la mancha de encima... Bueno... Uno... Cuarenta y siete... ¡Uh! ¿Qué es este sitio? Tío... ¿Un sótano de torturas? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué guro tiene esto en su casa? O sea... Una... O sea, un adolescente no puede tener esto en su casa... Esto... Una tabla... Sí, sí, una tabla, sí... ¿Por qué guro tiene esto? O sea... Un adolescente normal y corriente... No quiero entrar aquí... Vale... ¿Hay algo más que pueda coger de aquí? Por favor... O sea... No... Mejor me voy de aquí... Vaya... Al final has entrado tú solita a la boca del lobo... Me ha echado falta... Dormirte con el veneno de mi buena tarta de fresas... Jajaja... Guro se ha ido... Me necesito salir de aquí... Hay un cadáver... Tiene estado de... Descomposición... Eh... Hola... ¿Qué coño hago yo aquí? No se abre... ¿Y cómo salgo yo de aquí? A ver... Vale... O sea... Bien... Tú quieres que salga de aquí... Pero es que no puedo salir... La puerta no se abre... La puerta no se abre... Hay algo por aquí... Salida... Veo... Nada, no... No hay nada... Bueno se está acercando... Tengo que hacer algo... ¿Pero qué hago? Hay un cadáver en descomposición... Hay un... Coger la calavera... Vale... Lo tienes calavera humana... Vale... ¿Y con eso qué hago? ¿Se lo lanzo a la cara? Ahora es mi oportunidad de escapar... Eh... Ah... ¡Petecan! Por fin la salida... ¿Por qué llevas un uniforme femenino? Oye... ¿A dónde crees que vas? El juego aún no ha... Empezado... No te vayas aún... Qué aburrido... Eh... ¿Por qué me mires así? ¿Por qué llevas un uniforme de mujer? Ah... No seas así... Es un mérito uniforme... Me gusta mucho... ¿Crees que no me queda bien? Estúpida... Me siento muy bien... Pero más me excitaré cortando tu preciso cuerpo... Mmm... Ja... Hija de os... Ja... Final malo... Torturada... Bueno... Eh... Eh... Voy a ver si... Hablando con él... Tal cual... La 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 la... Está quedando genial... Solo espera un poco... No puedo... Entre los cubiertos... Hay un cuchillo afilado... El 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 cuchillo afilado... Bueno... Entonces... Aquí tengo yo... No ya que hay guarras... No ya que hay guarras... ¡Suscríbete! 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 Este es el juego más random que he jugado. O sea... O me matan... O soy una esclava del amor. Claro, es normal que... Me parece... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, es igual. Así que, bueno, espero que os haya gustado. El juego ya está terminado con todos los finales. Son 8 si no me equivoco. 3 más 2 más otros 2... 8, sí. Y bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros, darle a like, recomendaros a todos vuestros amigos. Seguidme en todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!